¿Qué mundo quiero para mi hija? ¿Qué quiero que conozcan ellas? ¿Quiero que conozcan una zona de asfalto, una jungla de asfalto? ¿O quiero que conozcan que puedan respirar el aire limpio, que vean un río caer, una cascada? Para mí eso es importante, para mí esos valores son importantes y quiero transmitírselos a mi hija. Lusí hernagas, que son muy sensibles. Yo cuando era pequeñita veía muchísimas, sobre todo me gustaba salir a pasear por la noche. Hoy ya no veo, hace por lo menos tres años que no veo ninguna. Y la última vez que vi, vi a dos o tres pequeñitas. Son pequeños cambios que en el día a día no nos vamos dando cuenta, pero están ahí esos cambios. Por eso es el momento de hacer algo ya, ahora. Entonces si queremos, tenemos que hacerlo ya. Supongo que estamos a tiempo, pero hay que empezar ya, porque el proceso regenerativo necesita tiempo. Y tiempo no tenemos mucho. Llovían 300 litros, 350 litros por año y ahora difícilmente pasamos de 200. Cuando yo estudiaba en los años 60, 70, ya se decía que Almería tenía un 75% de desierto. Ahora probablemente esté cerca de un 80 o un 85% de desierto. Entonces si sales del campo de Dalías y del ejido, que son donde están los invernaderos, que tampoco puede decir que aquello sea verde porque aquello es un mar de plástico, el resto de Almería es un desierto. La zona más verde es esta que estamos aquí y esto es casi un desierto. Entonces hay que poner medios para plantar árboles, para mejorar la capacidad de retención de agua de los suelos, aumentar la biodiversidad, reducir los monocultivos. Todo ese tipo de prácticas hay que impulsarlas y ejecutarlas ya para evitar la desertificación. Nosotros hemos adoptado el nombre de agricultura regenerativa, pero es muy similar a la permacultura. Viene de nuestros abuelos, porque no es una técnica que estemos descubriendo, que estamos innovando. No estamos innovando nada, estamos haciendo lo que hacían nuestros abuelos, que no es ni más ni menos que darle vida al suelo. Albelal es un proyecto, una iniciativa, que empezó hace varios años aquí en la zona del norte de las provincias de Murcia, Granada y Almería y agrupa a unos cuantos socios. Ahora somos un poco más de 240 y la idea es restaurar este territorio y este ecosistema y este paisaje con un retorno social, también con un retorno medioambiental, con un retorno económico y con un retorno de la inspiración, para que lo que hagamos aquí sea inspirador para que se haga en otros sitios también. La mayoría de los pueblos, así tan pequeños, están abandonados y la mayoría de la gente no quiere vivir en los pueblos. En este caso, este pueblo estaba prácticamente abandonado, había una familia viviendo aquí hace 7 años y ahora somos unas 15 personas, dependiendo del año, a veces 20 personas. Y eso también, al ser personas que viven aquí, pues también da mucho trabajo alrededor, pues para arreglar casas, albañiles, fontaneros, electricistas, la panadería del pueblo, la tienda de comida, el bar, todo eso, pues se crea economía, se crea movimiento y eso cambia bastante la situación. Están las parcelas que tenemos de esta finca, que están divididas y que en total suman más o menos unas 1.100 hectáreas. Esta tierra es de mi padre. Siempre se ha cultivado, aunque era un monocultivo de cereal hasta hace unos pocos años. Hemos diversificado bastante a tener más aromáticas, más pistacheros, más almendros también. Este cultivo me parece el más bonito de todos. ¿Por qué? Pues porque, no sé, ves como en una tierra tan seca donde le cuesta salir la vegetación, cuesta cubrir el suelo de vegetación y de repente ves ahí todo un cultivo tan grande, tan alto, como que parece tan abundante, tan bien adaptado a las condiciones, que dices, el hombre puede o destruir el ecosistema e influenciar para destruirlo y degradarlo muy rápidamente, o como también, con las técnicas adecuadas, puedes ayudar para mejorarlo y restaurarlo muchísimo más rápidamente. Y yo creo que el caso del centeno, pues es un ejemplo de cómo ese suelo, si no se cultivara, crecería algo parecido a esto, y al cultivar el centeno estamos consiguiendo este mismo año, vamos a tener ahí unos 2.000 kilos por hectárea de paja, que vamos a triturar y dejar en el suelo, más otros 2.000 seguramente de raíces del centeno que también están en el suelo, y nos llevaremos unos 1.200 kilos de grano. Pero vemos, estamos dejando 4.000 kilos por hectárea de carbono en ese suelo, que le va a ayudar a mejorarse mucho, que de manera natural no sería capaz de generar esa cantidad de biomasa para el suelo, pero eso es lo que estamos viendo y analizando, a ver cómo va cambiando cada año. En Andalucía, en España o a nivel mundial en la agricultura, se ha ido simplemente a sistemas productivistas, en los que se pensaba que a mayor producción iba a ser más beneficio. No se tenía en cuenta el suelo como algo vivo, sino era un sustrato material que soportaba las raíces de las plantas, pero no se consideraba que tuviese vida. Si no tenemos una vida saludable de este suelo, no conseguiremos tener una agricultura rentable y sostenible en el tiempo. Una de las técnicas regenerativas que usamos, que es abono verde, o a mí me gusta llamarle abono verde, que en definitiva consiste en la siembra de una mezcla de leguminosas que fijan nitrógeno atmosférico y gramíneas que aportan materia orgánica. Estas plantas se siembran en octubre y se mantienen hasta este momento, hasta ahora en mayo, cuando ya se vuelven a incorporar al suelo. Entonces ya aumentan la materia orgánica, la microbiota del suelo, la fertilidad, los nutrientes, y además con estas flores y demás, mejoran la biodiversidad y el hábitat para los polinizadores. Es una técnica que ya antiguamente se hacía, lo único que ahora es, o estamos intentando, reintroducirlas y volver a reimplantarlas en los agricultores. Ayuda a una transición entre un laboreo excesivo, de cuatro y cinco pases de labranza al año, a reducirlo con esta técnica a solo dos al año. La primera barrera que me encontré fue mi propio padre, al que fui o al que tuve que convencer. Y la única manera que yo encontré para convencerlo era experimentándolo en la propia finca. En pequeñas parcelas, que él viese los efectos, si eran beneficiosos o perjudiciales, y luego cuando él veía los resultados, ya lo trasladábamos al resto de la finca. Es necesario seguir experimentándolo y por eso ahora podemos ir a ver la finca o una de las fincas experimentales donde se está llevando a cabo ese tipo de manejo. Se hacen análisis físico-químicos del suelo, análisis microbiológicos para ver la microbiología, la vida de ese suelo. Como mínimo, a día de hoy, lo que se está viendo es que no hay un descenso de las producciones. Las producciones, como mínimo, son iguales frente a un convencional. Con este tipo de prácticas, donde se reduce el laboreo, también estamos reduciendo los costos, estamos reduciendo el uso de combustibles fósiles, estamos dándole un valor añadido a la producción. No vamos a competir en mayor producción, pero a lo mejor sí en un valor añadido a esa producción y a unos menores costos. Ya se utilizan las máquinas, se utilizan en exceso los productos químicos, y tenemos que pararlo porque no nos ayuda a tener más producción. A corto plazo sí, en un año sí, pero a largo plazo no estamos cargando el suelo fértil que tenemos. Si te das cuenta, aquella parcela está totalmente labrada. Están los almendros labrados, pero no se ve vegetación ninguna. Y si nos acercáramos, tampoco veríamos ningún insecto. Por aquí no sé si lo podréis apreciar, pero la vegetación es muchísimo más amplia, se ven mariposas, se ven mosquitos, se ven mariquitas que se comen el pulgón, que es un controlador de plagas. Creo que es muy diferente. Yo hice estos cursos, una profesora que trabaja en Albelal, nos dijo que también hay otros cursos que dan propiamente Albelal, y yo lo hice todo, para informarme, porque para mí era un mundo nuevo, y tenía que conocerlo. Si quiero trabajar la tierra, tenemos que conocer eso. Yo me eduqué con la idea de que había que salir fuera, había que estudiar fuera, porque aquí no era vida. Porque aquí no había oportunidades. Cuando yo salí fuera, estuve trabajando en una entidad financiera, era totalmente diferente, estrés, entonces había que cumplir objetivos, era vivir en la ciudad de un lado para otro. Y si aprendí algo, si algo aprendí fuera, es que a valorar mi tierra. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como otra. Pero yo no veía las cosas buenas que tenía mi tierra. Me tuve que ir fuera para verla. Y volver. El crecimiento va a ser exponencial. Y cada vez hay más fincas, más personas, más ejemplos exitosos. Y cada vez va siendo más estable y más fuerte. Toda esta red de contactos, de proyectos, de empresas que se van creando, de clientes, de financiadores, cada vez va siendo algo más grande y más fuerte. Entonces, pues de aquí a 15 años, yo creo que el impacto sobre el territorio será muy, muy, muy grande. La gente va a cambiar su mentalidad y valorar a las personas que viven y trabajan en el medio rural. Con este tipo de prácticas, sí observamos ya que en cuatro o cinco años empezamos a ver mejoras en cuanto a la calidad del suelo y de la biodiversidad y en cuanto a la fertilidad de los suelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!